Cuando te digo china, china, china del alma, tú me contestas, chinito de amor. Cuando te digo chino, chino, chino del alma, tú me contestas, chinita de amor. Chinita tú, chinito yo, chinito tú, chinita yo, y nuestro amor así será, siempre, siempre igual. Cuando te digo china, china, china del alma, tú me contestas, chinito de amor. Cuando te digo china, china, china del alma, tú me contestas, chinito de amor. Cuando te digo chino, chino, chino del alma, tú me contestas, chinita de amor. Chinita tú, chinito yo, chinito tú, chinita yo, y nuestro amor así será, siempre, siempre igual. Cuando te digo china, china, china del alma, tú me contestas, chinito de amor. Chinito de amor, chinito de amor.